Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog En esta ocasión vamos a hacer algo un poquito diferente Quiero mostrarles este pequeño drone Esta pequeña maravilla de la tecnología Esta pequeña cámara, herramienta Que hemos estado utilizando en algunos videos Si son seguidores del canal ya habrán visto algunas tomas que se hicieron con este drone Si no pues aquí les dejo en la descripción algunos videos que hemos estado haciendo con este pequeño bebé Y bueno quiero mostrarles más que nada algunas funciones, algunas cosas que me gustan Así que pues acompáñenos Y bueno este pequeño drone que viene siendo el más chico de esta marca Pues realmente es una herramienta, muchos lo catalogan como un juguete Pero realmente es una gran herramienta con lo que puedes hacer videos muy padres, muy chidos Y sabiéndola utilizar y utilizándola sobre todo responsablemente Creo que puede ser una gran, grandísima herramienta de trabajo para tus videos, para tus producciones Viene en diferentes colores Son como 6 colores aproximadamente Pues como pueden ver yo lo compré en color verde ¿Por qué verde? Pues me pareció muy deportivo Me pareció muy llamativo el color Y sobre todo me gustó este color Porque pues se me hace más fácil encontrarlo Se me hace, se me pierde menos Vaya es un color que llama mucho la atención Y pues por eso me fui por este color Pero es una decisión personal Ya cada quien elegirá el color que le guste Y bueno tiene una cámara Que graba en 1080 A 30 cuadros por segundo Normalmente este pequeño mini drone Se conecta a tu dispositivo móvil Vía wifi Bueno técnicamente el drone se conecta al control Y el control se conecta a tu dispositivo móvil Pero yo si les recomiendo muchísimo Que traten de conseguirse Este pequeño cablecito Cable OTG Que créanme Les va a evitar muchísimos dolores de cabeza Ya que por wifi Pues si hay un ligero retraso Y a veces se traba Igual yo no tengo un teléfono muy avanzado De mucha capacidad Y tal vez sea por eso Pero con este cablecito créanme Van a la segura Así que Consigan Dentro de los modos que más me gustan Para grabar video Tenemos la opción de Active Track Que es básicamente Que seleccionas un punto Te seleccionas a ti mismo O cualquier otro objeto Y el drone comienza a seguirte Comienza a seguirte Puedes ir caminando Puedes ir corriendo Y el drone va a buscar la manera De seguirte De no perderte la pista Obviamente también te puede perder Por eso tienes que ser muy muy cuidadoso Esta es una de las herramientas Creo más útiles Y pues fáciles de utilizar Y bueno de los otros modos Que les quiero hablar Son acerca de los Quick Shots De los Quick Shots Tenemos cuatro diferentes opciones Que son las que les quiero comentar Bueno y el primer modo De Quick Shots Del que les quiero hablar Es acerca del modo Drone Que básicamente es Seleccionas igual Un sujeto Una persona O cualquier otra cosa Al igual que el Active Track Ya lo veíamos Y el drone Básicamente empieza a volar En reversa A volar hacia atrás Y a subir automáticamente Todo esto lo repito Son modos automáticos El drone empieza a subir A subir A subir Y luego automáticamente Regresa A su punto de inicio También tenemos El modo Circle Que es Como la palabra lo dice Da un círculo De igual manera Seleccionas un objeto Y el drone Empieza a dar Vuelta Alrededor De ese objeto seleccionado Debes de tener Mucho cuidado De que no De que sea un espacio abierto O de que esté Lo suficientemente alto Para que no se estrelle Pues con algún árbol O con algún cable O algún poste O cualquier otra cosa Que haya cerca Debes de ser Muy cuidadoso Estos son modos Automáticos También está El modo Helix O Helix Que vendría siendo Como el modo Circle Donde da vueltas Alrededor de un objeto Pero este No da vueltas Como un círculo Yo le llamaría Más bien como un En forma ovalada En forma ovalada Empieza a dar vueltas El drone Y pues de ahí Puedes sacar tomas Muy padres Muy chidas Y también Está uno de mis modos Favoritos El modo Rocket Que básicamente Al igual que los otros Selecciona su objeto Se pondría por encima De ti La cámara baja Automáticamente Y el drone Empieza a elevarse Y bueno Estos son los cuatro O cinco modos Mejor dicho Con el Active Track Que más me gustan Los modos automáticos Que más me gustan De este pequeño Mini drone El DJI Spark Si te recomiendo Que si En verdad Quieres hacer tomas Más chidas Mucho mejor Que te quede Un mejor material Que utilices La cámara de video En manual En modo manual Que no La tengas en automático Porque conforme Se va moviendo El drone Y va subiendo Y bajando la cámara Se van modificando Los ajustes De la cámara Y esto hace Que tu video No quede Tan padre Aparte De los modos Automáticos Si te recomiendo Pues volarlo De manera manual De manera libre Y de manera Fluida Que no Muevas el drone Muy rápido Porque esto hace Que se pierda La intención De lo que quieres hacer Y Que lo hagas De modo manual Muy fluido Muy despacio Dependiendo De lo que quieras hacer Y Si lo sabes utilizar Si le dedicas tiempo Vas a hacer Tomas muy padres Tomas muy chidas Que te van a servir Pues para Hacer un video Vlog O para Algo comercial O para cualquier Otra cosa Que pretendas hacerlo Es una herramienta No es un juguete Vuelaslo responsablemente Y bueno Nada más Quería Pues compartirles Esto Acerca de Este pequeño Mini drone Que es una Gran Gran Herramienta Te invito a que te suscribas A que le des like Manita arriba si te gustó Y si no pues También dale like Y Nos estamos viendo Bueno Antes de despedirnos Quiero enviar un cordial saludo A los alumnos Del colegio Luis Donaldo Colosio Que siempre están Viendo los videos Y comentando por allí No voy a mencionar Todos los nombres Porque pues tendría que ser Un video especial Exclusivo Y pues Saludos cordiales Nos estamos viendo En un video nuevo Chau Chau ¡Gracias!